El tema de las miserias, se lo podemos resumir en una palabra, ¿cómo se convierte en detonante para crear? Las miserias son un lugar muy incómodo, son sensaciones bastante feas, y lo que pasa es que desde el lugar incómodo uno siente que tiene que hacer lo posible para salir de ahí o escapar de esa situación, y eso es lo que nosotros tratábamos de explicar en la charla, que funciona como un motor siempre para tratar de hacer buen trabajo. Siempre escuchamos a los que hablaban de sus sentimientos nobles para hacer las cosas bien, a veces hay otros sentimientos cuando los nobles solo no alcanzan. Pero igual queremos también que se entienda que lo que nosotros nos referimos es que hay que usarlos para el bien, y que hay otros momentos de la carrera que están buenos y que te nutre de otra cosa, estás orgulloso y lo haces porque estás orgulloso, no siempre estás... Pero nos pareció interesante para alguien que está empezando también. ¿Cómo se hace para sostener ese nivel de bronca, de envidia, de miedo, digamos latente, para estar 90 minutos enganchado? Teniendo gente que realmente le apasiona esto. Si vos tenés gente que le apasiona esto, siempre va a encontrar alguna manera de estar motivada para hacer buen trabajo, y siempre va a sentir que quizás en otra agencia hicieron un trabajo muy bueno, y ellos van a golpear la mesa y van a decir, la puta madre, ese trabajo lo podríamos haber hecho nosotros, o digamos, che, ¿qué pasa con esa agencia que hizo un muy buen laburo y nosotros no tanto para una marca parecida, de la misma categoría? En realidad nosotros cuando buscamos gente, más allá de que uno busca talento y eso es obvio, tratamos también de ver qué tan apasionados son por esto, porque esto después tiene muchísimas horas de trabajo y muchísimas frustraciones y miserias y todo, y la única manera de dar las vueltas es sintiendo pasión por esto. ¿Cómo piensan que hubieran sido las campañas que ustedes mostraron si no hubieran tenido miedo, vergüenza, atrevimiento, bolas? ¿Cómo hubiera salido Car One sin eso? Nos apasiona esto, y la verdad que si tiramos una bici y nos vamos a mi casa, me voy medio triste, porque siento que no cumplí una parte de mi vida que me gusta mucho, estoy haciendo algo que no está bien, no somos muy conformistas con lo que hacemos, y también eso a veces se lo queremos trasladar a los clientes, que es un plus que alguien que atiende tu marca no quiera pasar vergüenza con tu marca. Sí nos sale a hacer publicidad mala, si quieren pueden buscar, está repleto, pero creyendo que iba a estar buena o nos equivocábamos o con buenas intenciones, no es que no nos sale a hacer mala publicidad, nos sale y bastante bien también. Con mucha bronca. Bueno chicos, ya resumieron la charla de 45 minutos en 5, así que muy agradecido con Carmelo y con Lucho, continúe el Ojo de Iberoamérica en el primer día. Nos vemos, chau. Chau.